Tres y media de la madrugada. Todas estas profesionales de enfermería esperan el autobús que las llevará a Madrid, donde tendrá lugar la prueba objetiva de enfermera especialista en pediatría. Desde 2009, las enfermeras inscritas a la prueba estaban a la espera de la convocatoria de la misma. Más de seis años después de realizar la inscripción, ponen rumbo a la Universidad Complutense. Muchas comentan que acuden al examen con más práctica que teoría ante la premura de la convocatoria final. Y yo me quedé en cuatro años para jubilarme, pero como ya estaba todo en marcha, la verdad que muy detrás no, yo voy más en práctica. Es que por tanto trabajan toda la vida en pediatría, pues un poco que ya que está en la especialidad que nos reconega todo el tiempo que hemos estado trabajando. Y ya en la universidad cada profesional se dirige a la facultad donde tendrá que hacer el examen. Se evalúan conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio de la especialidad, pero para estas enfermeras con trayectoria en pediatría, ¿qué aptitudes debe tener una profesional de estas unidades? Imprescindible que te agraden los niños, si no te agraden es un servicio que se te hace muy pesado y después, pues eso, mucha paciencia, porque no hay que tratar en niños malalts. Mientras se preparan las aulas, en los pasillos se da el último vistazo a la teoría. Con tan poco tiempo para prepararlo, se hace lo que se puede, es así un mes, es muy poco. Mira, el examen lo llevo bastante mal. Me presento, pues porque hay que presentarse y ya está, porque no sabemos qué va a pasar, a ver si hay suerte y ya está. Más de 14.600 enfermeras y enfermeros de toda España están admitidos para realizar este examen de enfermería especializada en pediatría. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y a partir de ahora, de las 9 y media de la mañana, tienen por delante tres horas para contestar las dos partes del examen. La primera de ellas consta de 100 preguntas tipo test, más 10 preguntas de reserva, y en la segunda tendrán que hacer un análisis de 5 casos clínicos. El resultado... Tampoco valora la profesionalidad o lo que hemos estado trabajando tantos años en pediatría. Muy desmoralizante. Per mi ha estat difícil. I com que han avisat en molt poc temps, bueno, almenys jo sabia que l'examen es feia en un mes, pues he tingut molt poc temps d'estudiar i m'he reinat directament a fer testos. I dels testos que teníem nosaltres no ha sortit pràcticament res. Eran tots sobre símptomes, sobre malalties, sobre fàrmacs... Molt mèdic. No tenia res a veure amb la pràctica infermera. Potser hi havia tres preguntes, que sí que et parlava de diagnòstics i de l'atenció al nen, però no parlava res de vacunació, res de la primària, de tot l'important en el desenvolupament del nen. Excesives preguntes de diagnòstico mèdico i activitat farmacocinètica han sigut les més comentades per les examinades. De hecho, en la prueba del domingo se han repetido algunas preguntas y al menos dos casos prácticos, según los asistentes a la prueba. Han puesto preguntas de virus, de antibióticos, de cosas complicadas, que habría que estudiar. Luego, otras, por exclusión, sí, se podrían sacar. Esa ha sido bien, esa no ha estado mal, esa era bastante más accesible. Y la otra parte, pues es que tanta microbiología, ¿dónde vamos? La prueba ya ha finalizado. En cinco días se publicará la plantilla provisional de respuestas correctas y tres días más tarde se podrán presentar reclamaciones. Para ser considerado apto se debe obtener una puntuación mínima de 40 puntos en cada parte, siendo necesario un mínimo de 100 puntos con la suma de ambas. Quien no supere esta prueba podrá acceder a la tercera fecha de la convocatoria, el 22 de noviembre.